Hola amigos, hoy traemos una batalla bastante interesante, un speed test del Xiaomi 12T Pro vs el Honor 70. Por ahí alguien diría, esta batalla no es muy justa, por la diferencia de procesadores. Sin embargo, en precio van bastante iguales, bastante parecidos, bastante cerca. Así que, ¿quieres saber cuál es más rápido? ¿Cuál es más potente al momento de abrir tus aplicaciones? Vamos a hacer las pruebas. Y iniciamos rápidamente con este video. Aquí estoy con estos dos grandes teléfonos. Por este lado está el Honor 70, aquí ustedes lo pueden ver. Mi teléfono personal, que lo vengo utilizando por bastante tiempo y no he tenido ningún problema con este teléfono. Y por aquí tenemos al Xiaomi 12T Pro, que ahora mismo lo voy a utilizar también como mi teléfono personal. Y vamos a ver cuál de estos dos teléfonos es más rápido cargando las aplicaciones. Así que, vamos a girarlo rápidamente. Por aquí tenemos al Honor 70, por aquí tenemos al Xiaomi 12T Pro y por aquí tenemos al Honor 70. Vamos a ver cuál es el que despierta más rápido con el lector de huella. Ahí ustedes pueden ver, wow, creo que es un empate, chicos. Sí, sí, definitivamente creo que es un empate. A ver, vamos aquí. ¿Cuál de estos dos despierta más rápido? Aquí estamos. Y definitivamente los dos despiertan bastante rápido. Y una última prueba. Y los dos despiertan igualmente rápido. Así que es un empate, 0 con 0. Por aquí voy a ir poniendo los puntajes. Y vamos a ir por aquí a las aplicaciones. Vamos a ver cuál despierta más rápido en las aplicaciones. Y luego vamos a ver en la multitarea cuál lo tiene en la multitarea con más tiempo sin que el juego se reinicie. Y muy bien, lo primero que vamos a hacer es apagar ambos dispositivos para ver cuál despierta primero iniciando. Así que le apagamos. Y en estos momentos vamos a mantener presionado para que el teléfono despierte. Esperamos que vibre cada uno de ellos. Vibró el Honor 70 y el Xiaomi aún no vibra. Ahí está, vibró. Muy bien, ahora vamos a ver cuál de los dos teléfonos prende más rápido. Recordemos chicos que esto... Uy, aquí está, aquí está. El Xiaomi 12T Pro ha prendido más rápido. Ahí como ustedes lo pueden ver ya está disponible. Y luego ha cargado ya el Honor 70. Así que vamos a desbloquearlos. Y ahí están los dos prendidos. Y los dos tienen las mismas conectividades como ustedes lo pueden ver. Aquí está activo el 5G. Bueno, me imagino que por aquí también lo tiene ya activo. Y aquí están los dos teléfonos ya activos como ustedes lo pueden ver. Ahí está Wi-Fi. Ninguno está con el Bluetooth prendido ni con el GPS. Ahí lo pueden ver. Muy bien, y vamos a empezar a hacer las pruebas. Ninguno de los dos teléfonos tiene nada en la multitarea. Y vamos a hacer la prueba con algunos juegos y con estos juegos ya que con aplicaciones de redes sociales son por lo general bastante básicas y todos hablen casi al mismo tiempo. Sin embargo, vamos a empezar con juegos más ligeros y vamos a terminar con el Genshin Impact que es un juego bastante pesado. Recordemos también que ambos teléfonos están prácticamente al mismo precio así que no hay mucha diferencia. Xiaomi 12T Pro y el Honor 70. Vamos a empezar entonces con la primera aplicación y vamos a ver cuál de estos dos abre primero. Ingresamos en la primera y como pueden ver el Xiaomi 12T Pro ya lo cargó. Vamos a bajar un poco el volumen en ambos teléfonos. Salimos. Salimos de aquí también. Y ahora vamos al crash. Hacemos tap aquí y los dos están cargándolo bastante rápido. Sí, ya cargó aquí el Xiaomi 12T Pro. Vamos a ver qué tal carga en el juego. Los dos están conectados a la misma red de Wi-Fi. Mi modem también está bastante cerca de los teléfonos. Y vamos a ver cuál lo carga primero y como pueden ver el Xiaomi 12T Pro lo ha cargado primero. Entonces aquí tenemos el puntaje. El encendido más rápido fue punto para el Xiaomi 12T Pro. Y ahora la carga de los dos primeros juegos también. Entonces el puntaje es 3 para el Xiaomi 12T Pro y 0 para el Honor. Sí, el Xiaomi 12T Pro encendió más rápido. El Xiaomi 12T Pro abrió el primer juego más rápido. Y el Xiaomi 12T Pro ha abierto este tercer juego más rápido. En el lector de huellas ambos son bastante rápidos. Salimos y ahora vamos al Free Fire. Así que vamos a hacer tap aquí. Y esperamos a ver cuál de los dos abre más rápido. Por aquí este ya está abriendo como ustedes pueden ver. Este al parecer ha cargado más rápido, pero vamos a ver el final. Bueno, aquí me pide una actualización. Así que ese punto como que no cuenta. Este de aquí ya estaba actualizado. Pero en general este cargó primero. Sin embargo, no le vamos a dar punto a ninguno de los dos ya que este teléfono no estaba actualizado. Y mientras este teléfono está actualizando, déjenme decirles que el procesador que lleva el Honor 70 es el Snapdragon 778G. Mientras que el que lleva el Xiaomi 12T Pro es el Snapdragon 8 más generación 1. Así que hay una gran diferencia entre un procesador y el otro a tenerlo allí en cuenta. Y es por eso que este teléfono es hasta ahora mucho más rápido que el Honor 70. Así que vamos a salir de este juego. No lo vamos a dar punto para ninguno de los dos. Y vamos a abrir en estos momentos el Gambao. Que al parecer es un juego no tan pesado. Sin embargo, chicos, déjenme decirles que este juego logra calentar a cualquiera de los teléfonos más que el Free Fire. Vamos a esperar. Y que muy bien. Y aquí ya salió que podemos ingresar al juego. Entonces el punto es para este dispositivo. Y aquí recién me sale, como ustedes pueden ver. Aquí vamos a salir. De todas maneras, creo que el Gambao abrió primero también en este teléfono. Así que es un punto más. Porque ya estaba abierto y listo para jugar en el Xiaomi 12T Pro. Mientras que en el Honor 70 aún estaba cargando. Muy bien. Ahora sí vamos con el último de las aplicaciones, que es el Genshin Impact. Ingresamos. Y aquí sí, esto se pone bueno. Porque este juego es muy, muy pesado. Y ahí podemos ver cuál de los dos está cargando más rápido. Y ya está. Ya está listo en el Xiaomi 12T Pro. Y ahora acaba de cargar en el Honor 70. De todas maneras, chicos, déjenme decirles que la diferencia no es tan grande. Si, la diferencia no es tan grande. No es que este abre y después de dos minutos abre el Honor 70. Es prácticamente lo mismo. Así que no es mucha la diferencia. Y además también es bueno resaltar que se puede jugar en el Xiaomi 12T Pro. Y también se puede jugar en el Honor 70. En este caso ya vendría a ver más el diseño. Cuál teléfono te gusta a ti más. Si quieres mucha más potencia. O quieres un teléfono mucho más ligero. Si quieres diseño de cámara cuadrada. O si quieres un diseño de cámara redonda. Este solamente es un test de velocidad. Y en velocidad, sí, el que gana, el que lleva la delantera es el Xiaomi 12T Pro. Entonces, un punto más por el Genshin Impact. Y ahora vamos a ver la multitarea. Nos dirigimos a la multitarea. Y vamos a ver si los teléfonos lo tienen activo en segundo plano. O es que tiene que cargar nuevamente. Empezamos con el Dash Zero a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y los dos abrieron al mismo tiempo. Los dos han abierto al mismo tiempo. Así que no hay ningún problema por este lado. Nadie se lleva un punto extra aquí porque los dos lo han abierto muy, muy rápido. Así que ahora vamos con el siguiente juego. Vamos aquí a Crash. Y aquí nos vamos a Crash. Y le hacemos Tab en 3, 2, 1. Y los dos lo abren bastante rápido también, como ustedes pueden ver. El punto no se lo lleva a ninguno de los dos teléfonos. Ambos lo han abierto bastante rápido. Y vamos entonces aquí al Free Fire. Tab. Y los dos han abierto bastante rápido, como ustedes pueden ver. Los dos lo han tenido en segundo plano sin ningún problema. Por aquí me faltó hacer un Tab. Pero bueno, ustedes han visto que ambos teléfonos tienen la misma velocidad al momento de abrir este juego. Muy bien. Vamos hacia abajo. Creo que cerré un juego por allí. Y ahora vamos al GANBAO. A la cuenta de 3, 2, 1. Listo. Ambos lo han abierto también con la misma fluidez, la misma rapidez. Y ahora vamos al último, que es al Genshin Impact. Deslizamos Genshin Impact en 3, 2, 1. Y los dos también lo abren bastante rápido. Entonces no tenemos ninguna dificultad en la prueba de la multitarea con 5 juegos. 3 de ellos pesados, no hay ningún problema. 2 de ellos si son un poco ligeros, como el Crash, como el GANBAO, no había ningún problema. Esto ha sido entonces la prueba de velocidad del Xiaomi 12T Pro y del Honor 70. ¿Cuál te gustó más? ¿A cuál eliges? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo. Y déjame también aquí en los comentarios a qué teléfonos quisieras enfrentar. Nos vemos la próxima. Recuerda, es Efer Zavala. Bye, bye.